El viceministro de gestión institucional, Víctor Díaz Chávez, acudió a la Comisión de Defensa del Consumidor en el Congreso de la República a fin de dar a conocer las acciones del Estado en torno a los cobros indebidos que se registran en diversos centros educativos. A la cita acudió un representante del Indecopi, dado que las quejas de los padres de familia no son resueltas. La educación en Perú se ha convertido en una educación de mercado. Así lo expresó el congresista Lescano, miembro de la Comisión en Defensa del Consumidor, en respuesta a los cobros indebidos que realizan algunos colegios de Lima y de otras provincias. Incluso las mismas instituciones venden y los obligan a comprar útiles escolares a los padres de familia. Para conocer las acciones del Estado sobre esta situación, el viceministro de gestión institucional, Víctor Díaz Chávez, y un representante del Indecopi, fueron citados a la Comisión de Defensa del Consumidor. Wilder Ruiz, titular de esta comisión, le manifestó al viceministro una inquietud. Señor viceministro, preguntarle si tiene conocimiento, por ejemplo, que en determinados colegios, le doy el colegio Bartolomé Herrera, se han estado cobrando 15 soles por paquete educativo que incluye cuaderno de control, fotocopia y otros implementos. En respuesta a ello, el viceministro de Educación precisó que, aparte de este colegio, ya tienen identificados 74 colegios más, de los cuales más de 30 se encuentran bajo un proceso administrativo. El director es el responsable del manejo y la conducción de su colegio. Él es responsable del funcionamiento de la organización y del cumplimiento de las normas. Pero no es solo la responsabilidad del Ministerio de Educación sancionar y fiscalizar estas irregularidades, sino también del Indecopi, ya que es el organismo que defiende los derechos de los consumidores en servicios educativos. Si desean presentar denuncias al respecto en Lima, se puede visitar el módulo de defensa del consumidor que está ubicado en el Congreso de la República. Y para aquellos que se encuentran en otras provincias, pueden llamar al número que aparece en pantalla. Gracias.